El mar es urgente en la pintura de Héctor Robles Acuña, que compila y publica por primera vez pintura de uno de los grandes de la plástica chilena. Bessi hará entrega de este libro a Marcela con una calia dedicatoria. Buenos días. Como profesora, profesora de inglés, es para mí una alegría enorme ver que entre las nuestras florecen verdaderas joyas, como en este caso. Profesora Marcela, que ha sido homenajeada no solo en Chile, sino también fuera de nuestro país. De manera que para mí es un honor estar en este momento, Marcela, haciendo también un homenaje para ti al entregar mi libro, que fue la obra de prácticamente toda mi vida, porque fueron muchos años de recopilación, de investigación, de entrega. De manera que para Marcela, pero con todo mi cariño, este libro, la dedicatoria es la siguiente. La autora de este libro a su colega, profesora Marcela Enrique Saravena, prestigiosa docente, que enaltece la profesión educativa con su entrega y mística de maestra de excelencia. Con gran afecto, Bécil León Torcoso, profesora de inglés, escritora, Chillán Abril, 2018. Marcela. Gracias. 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 Gracias.